Último momento Último momento Mucha atención a esta información de último momento Una verdadera tragedia ha ocurrido en La Paz En San José, en Aldea Arenera Exactamente en el río Las autoridades nos reportan de dos niñas ahogadas Según lo que nos da a conocer también nuestro compañero Wilson González desde este sector Dos niñas ahogadas en este sector Luego de estar nadando en este río Tal parece tocaron profundidad Y son hermanitas Las han encontrado ya muertas Edades entre 11 y 12 años Hasta ahora no tenemos el nombre de las menores Pero una verdadera tragedia lo que ha ocurrido en este sector del territorio nacional Vamos a estar pendientes con nuestro compañero Para poder darle detalles de lo que ocurre en la zona También vamos con Caleb del CID Porque se ahoga ¡Gracias!